La Escuela Secundaria Valentín Gómez Farías en los últimos días ha recibido reconocimientos importantes. Los maestros de esta institución son definitivamente la base para que los jóvenes puedan tener estos logros. El maestro Pedro Rubio Castro nos dio sus impresiones acerca de estos concursos y los logros que han tenido los alumnos. Tres años consecutivos dándome resultados. De hecho ahorita la escuela en las zonas, la escuela a vencer en todos los ámbitos. En lo deportivo, en lo cultural. Viene el próximo evento. Vamos a participar también en la estatal llevando equipos de voleibol, femenil, varonil. Y los velocistas también vamos a hacer presencia con ellos. Esperemos tres buenos resultados. En ese sentido, ¿qué tan importante es para usted fomentar y seguir fomentando este tipo de actividades? Pues mira, la verdad ahorita yo creo que lo más importante, así como está la sociedad, es involucrar al chavo en el deporte. De hecho en los eventos de otro tipo cultural, académicos, pero más en el deporte, los objetivos que le llaman la atención a los chavos deportivos. Entonces aquí tenemos buenas rachas en los deportivos, los chavos se interesan. De hecho preguntan a los de la primaria que si van a poder participar ellos cuando venga el claro. Es un seguimiento que tenemos y aquí tienen las puertas abiertas. Entonces esto que hicimos hoy, que ustedes hicieron, es una buena motivación para que los chavos vean. Y pues en el futuro estén ellos representando la secundaria en tiempo y forma. Por su parte, el maestro Francisco Ruelas también nos comentó lo importante que es el trabajo en equipo. Sí, muy buenos días Alejandro. La verdad estamos muy contentos de poder lograr este tipo de triunfos, tanto en lo deportivo como en las escoltas. Hemos estado trabajando desde el inicio del ciclo escolar, pues para llevar a cabo estos concursos, tenemos estas competencias en las que hemos obtenido cinco primeros lugares en lo deportivo y un primer lugar estatal con nuestra escolta. La verdad la motivación que traen nuestros muchachos desde casa es muy grande. Ellos están acostumbrados a participar, a cumplir su responsabilidad. Y siempre se les ve el ánimo de seguir adelante. Ellos, desde que te dicen que sí cumplen con un entrenamiento, con un ensayo, lo cumplen de principio a fin. Y la verdad es muy motivante para uno tener alumnos de este tipo que siempre están cumpliendo, incluso en contraturno. Sí, la verdad es que estos reconocimientos, este mérito, estos triunfos, no solamente son de nosotros como maestros, son de los alumnos principalmente, por esa dedicación, ese esfuerzo, de los padres de familia que nos apoyan, de nuestros compañeros, maestros, de los directivos, que nos dan la oportunidad de ensayar y de llevar a cabo los entrenamientos, incluso en horas clase. Para algunos será tiempo perdido, para otros es tiempo ganado. Y lo estamos demostrando con el trabajo y con los logros obtenidos.